Buenas tardes, encantada y agradecida de participar un año más en el encuentro de caballeros del mar y de compartir espacio con grandes caballeros del mar. Bueno, como siempre me ocurre que la emoción me embarga, pero bueno, vamos a lo que hemos venido a hablar en esta ocasión de la tradición conservera en Isla Cristina, de la importancia del sector secundario, del sector de la transformación y de cómo no hubiera sido posible este esplendor que tuvo Isla Cristina como ciudad industrial, como ciudad élite de la fabricación de conservas y de salazones, si no hubiera contado no solo con la riqueza de un caladero como es el del Golfo de Cádiz, sino con la pericia, con la sabiduría de los grandes pescadores que han sido quienes han posibilitado todo el esplendor de la pesca y de la industria en Isla Cristina. Bueno, pues comenzando con el inicio fundacional, la etapa fundacional que todos conocemos, solamente destacar que la Fundación Esnovo de Isla Cristina, de la Higuerita entonces, pues estuvo motivada por la riqueza del caladero y porque también resultó ser un emplazamiento ideal para la realización de manufacturas con la técnica de la salazón. Así, de la etapa fundacional podemos afirmar que la fabricación de salazones, entonces salazones solo, fue el eje de la génesis del nacimiento de la ciudad y de la configuración de la ciudad con la sardina y el atún como especies estrellas. En lo sucesivo a la etapa fundacional, la industria salazonera fue quien posibilitó, podemos afirmar que fue quien posibilitó el desarrollo de la ciudad en cuanto a su demografía, en cuanto al urbanismo, a la maritimidad, así como la consolidación de una burguesía, de una burguesía audaz y generadora de toda la prosperidad. En el entreciglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, y la Cristina se convirtió en la ciudad marítima más industrializada de Andalucía. El paisaje portuario, nuestro puerto, así lo reflejó, todo el frente de la ribera, todo el frente del puerto de la Cristina, llenito de fábricas, llenito de charangas, como decimos aquí, de fabriquines, todos con sus, nos imaginamos, ¿no?, todos con sus chimeneas humeantes, las rías con sus barcos de vapor, sus galeones a vapor, y con el olor a pescado cocido y a atún cocido y a sardina cocida. A principios del siglo XX, a principios del siglo XX, tuvo lugar un crecimiento notable de la… Espera, me he pasado de diapositiva. Vamos para atrás. A principios del siglo XX, tuvo un crecimiento notable la población, porque con la oferta de empleo que había, pues llegaron de poblaciones costeras, de la Algarve y de la costa de Almería, de la zona del Cabo Gata, de Carbonera, pues llegaron, y de poblaciones cercanas, y la Cristina, pues llegaron muchas personas que aquí se asentaron. Y un núcleo muy importante fue la punta del Caimán. Y también destacar que en las primeras décadas del siglo XX, la burguesía local era ya, pues, muy, muy, muy poderosa. Y es que continuamente iba ampliando sus negocios, era audaz, era atrevida, innovando y acumulando, pues, muchísimo capital. Desde finales del siglo XIX, comenzaron a fundarse una tras otra las grandes factorías de salazones y de conservas. Juan Martín Cabez, el emblemático Juan Martín Cabez, fue quien en el año 1892 fundó la primera fábrica conservera, llamada La Primera. Serafín Romeo Portas, el padre del primer conde de Barbate, de Serafín Romeo Fages, fundó a finales del siglo XIX la fábrica Rivera, que es así que la conocimos hasta… porque después fue conocida como fábrica de Fages, Fages, su hijo, le hizo una gran reforma en 1920, después fue la que aportó al Consorcio Nacional al Madravero, y después fue la que, tras la disolución del consorcio, adquirió USISA. La fábrica de los hermanos Román y Tomás Pérez, la casa de la empresa Sobrinos de Tomás López, o la de la fábrica de Juan Zamorano Columé, que esta fábrica estaba donde hoy está el va marinero, en toda esa manzana. Y este señor, Juan Zamorano Columé, fue el padre de Gilda Zamorano Soler. Mira, aquí tenemos la fábrica… Bueno, antes, un inciso. Muchas de las fotos que vamos a ver son las que todos disponemos, y muchas sacadas de las páginas de Facebook de Isla Cristina, fotos antiguas, Isla Cristina en imágenes, y bueno, de las que todos nos vamos pasando unos a los otros y vamos comentando. Pues aquí está la fábrica, antes de la reforma de 1820, la fábrica Rivera. Un aspecto digno de destacar es el monopolio que lograron estos grandes industriales, estos grandes industriales que eran burgueses de mar y verdaderos caballeros audaces para los negocios, que tenían una gran formación. Muchos de ellos eran licenciados en Derecho y tenían grandes influencias en el Gobierno, amistades cercanas, como el caso de don Román Pérez con el rey Alfonso XIII. Y bueno, pues estos grandes empresarios, con el fin de garantizar el abastecimiento efectivo para sus fábricas, pues lograron monopolizar la actividad fabril y la actividad extractiva. De manera que solía darse el caso que la misma casa, este concepto de casa hace referencia a la empresa, pues que la misma casa tuviera una fábrica, tuviera barcos para sardinas, galeones o posterior barcos de agadir, que tuviera participación en las armadrabas, que tuvieran un muelle propio para las descargas, un muelle que solía estar delante de la propia fábrica para facilitar las descargas del barco a la fábrica. Parte en las salinas, comercio de efectos navales, fábricas de guano, hasta incluso, en el caso de Vitorique, que tenía hasta un astillero propio. Bueno, pues este hecho explica que estos grandes industriales intervinieran en dos sectores pesqueros, que fueron el sector de la sardina y el sector del atún, dándoles un impulso vital. Mira, aquí he preparado esta tabla de elaboración propia. Por una parte, en una columna están los nombres de los industriales, por otra, el nombre de la fábrica, y por otra, los primeros barcos, los primeros galeones de vapor con arte de tarrafa. Y es que la he elaborado, a partir de la información encontrada, en el archivo municipal de Isla Cristina, los primeros vapores, ya que los vapores llegaron sobre 1909, 1910, no se sabe con certeza el momento justo, pero en unos documentos de seguros marítimos, los seguros marítimos de Isla Cristina, pues vienen los primeros barcos de vapor, vienen los propietarios. Y, por otra parte, en los documentos de las contribuciones industriales vienen las fábricas con sus propietarios. Hemos cruzado los datos y podemos poner de manifiesto cómo todos los barcos de vapor pertenecían, a su vez, a industriales que poseían fábricas de conserva o de salazón. Citamos a Juan Martín Cabez, sobrinos de Tomás López, José Pérez Milá, Juan Zamorano Columé, Serafín Sarandieta Casanova, Diego Sarandieta Rosselló, Cordero y Mantel, los hijos de José Cabot, y Serafín Romeu Faje, el primer conde de Barbate. Espero que se vean bien, se puede leer bien. Me alegro. Y todos poseían ya en el año 1912 todos estos barcos de vapor que fue un revulsivo en la pesquería de la Sardina, porque el ya no depender del viento para ir a capturar sardina con arte de cerco y de ir remando y con vela a tener un barco con la autonomía y con la capacidad y con las prestaciones que tiene un barco grande de vapor. Otra, bueno, aquí son varias diapositivas. Espero que también se vean bien. Al menos citarlas. Aquí están recogidas todas las fábricas, todas con todos sus propietarios. Y es que la misma fábrica podía, a cabo de algunas décadas, se daba el caso de que cambiaran de propietario. Entonces, aquí he intentado, desde el año 1906 hasta el año 1932, recoger todas las que aparecen en las contribuciones industriales, que esa documentación se encuentra en el archivo municipal de Isla Cristina. Bueno, si os parece, lo vais más que citar, más que leer, pues, echarle un vistazo. Y todas, pues, se encontraban en el muelle, en lo que hoy es el muelle Martínez Catena, en el muelle Marina, en 1915, en 1918. No hago distinción entre grandes fábricas, fábricas medianas, porque no todas tenían la misma envergadura. También estaban los fabriquines y centros de recepción para la transformación del pescado de una forma de mucho más modesta. Y, bueno, en este periodo que hemos seleccionado, acabamos con la fábrica en la que nos encontramos y hacemos, pues, una mención especial porque estamos en ella, en la fábrica de don Juan Mirabén Gutiérrez, la fábrica Mirabén, o, como se le conocía también, a modo amistoso, la fábrica de Juanito Lancho. También destacar que, bueno, que, como dijimos antes, ¿no?, que estos industriales fueron quienes intervinieron en dos sectores, principalmente para garantizarse el abastecimiento de su fábrica y intervinieron en el sector de la sardina y en el sector del atún. Únicamente, ya como pincelada, pues, destacar que ellos fueron quienes impulsaron las dos renovaciones de envergadura que ha tenido la flota del cerco, de la flota sardinera, y que era de su propiedad, y que, por una parte, una tuvo lugar en 1912, que consistió en la mecanización de la flota sardinera a través de los grandes galeones provistos de máquinas de vapor y las que operaron con arte de tarrafa. Y la segunda tuvo lugar, la segunda transformación de envergadura tuvo lugar sobre 1945 y consistió en la llegada de los grandes buques cerqueros destinados al caladero marroquí provistos con motor diésel y provistos de novedosos dispositivos mecánicos al servicio de la navegación y electrónicos al servicio de la pesca y de la navegación. Y que, por otra parte, también impulsaron el calado de armadrabas en la costa isleña, que desde el mediado del siglo XVIII se venía haciendo y que en esta época llegaron a ser hasta cuatro armadrabas, Reina Regente, Las Cabezas, La Tuta y El Terrón, de las que obtenían la concepción del Estado para su explotación. Cabe citar que antes de la creación en 1928 del Consorcio Nacional Almadrabero, la compañía Romeu y Compañía, que fue una empresa de Seracín, Romeu, Faje y de otros socios, pues se hacían con la concepción de las armadrabas Reina Regente y Las Cabezas. Y, curiosamente, también citar de paso que el impulsor el promotor de la creación del Consorcio Nacional Almadrabero, quien fue el primer conde de Barbate, fue el industrial isleño Serafín Romeu Fajes y que, por tanto, pues como fue el presidente, pues la sede del Consorcio Nacional Almadrabero primero se estableció en Tarifa y posteriormente en Isla Cristina. Y es que Isla Cristina aportó dos fábricas al consorcio, la de Faje y la fábrica San Antonio. Así que la gran empresa, el gran consorcio Almadrabero, pues en él y Isla Cristina tuvo un papel muy destacado y un peso importantísimo. Vámonos a las décadas del esplendor del llamado oro azul. Bueno, pues en este momento una personalidad muy importante, una personalidad clave fue Parodi, fue un importante industrial genovés de una familia adinerada de banqueros y este Parodi pues primero se estableció en Villarreal de Santo Antonio y después a Isla Cristina. Y fue muy importante su aportación porque Parodi fue el primero que en esta zona comenzó, fue quien introdujo la fabricación con aceite de oliva. Hasta entonces, antes de Parodi la fabricación se hacía en Salmuera, las conservas y él fue quien introdujo el aceite de oliva y fue también pues muy notable su aportación. Así los fabricantes aprendieron el novedoso sistema de conservación y para ello adquirían el aceite en Valencia y en Tarragona que llegaba por vía marítima. Bueno, este dato y algunos que hemos citado y ahora mismo ya no recuerdo pues los he obtenido del libro del gran historiador isleño Vicente López Márquez. Bueno, de manera que bueno, comentamos esta fotografía de la abundancia de atunes así como la abundancia de sardinas. De forma que en estas primeras tres, las primeras tres décadas del siglo XX la fabricación de conserva de atún y de sardinas en aceite o de oliva las principales casas fueron la fábrica La Primera de Juan Martín Cabé la fábrica de los sobrinos de Tomás López la fábrica de José Pérez Milá la fábrica de Cordero y Mantel la fábrica de los hijos de José Cabó la fábrica Rivera y la fábrica la fábrica de Parodi que Parodi se la alquiló a Juan Zamorano Columé al padre de Girdita y que fue de las más importantes de principios del siglo XX Bueno, vamos y si os parece vamos viendo alguna publicidad que se puede encontrar en la Higuerita y que gracias a que está digitalizada pues podemos tener acceso a los fondos de la Higuerita en este caso la fábrica de Tomás López de los sobrinos de Tomás López la fábrica de Cabó que se encontraba en la zona donde hoy están los aparcamientos del muelle esta fotografía de la chanca de la fábrica del consorcio y en la Higuerita pues vienen los logotipos las marcas de la la publicidad de las marcas de las conservas y en la Higuerita la casa de Martínez y Rodena que estaba en la otra banda del río y la fábrica en la que nos encontramos bueno pues la actividad fabril de salazones y de conservas de atunes y de sardinas así como de otros derivados pues siguió frenética durante los años cuarenta los años cincuenta los sesenta coincidiendo con el esplendor del consorcio nacional almadrabero y con la flota con la flota sardinera de Agadir que suministraban respectivamente atún y sardina esa era la época la que recuerdan nuestras abuelas nuestros mayores la de los pitos la que en la que la fábrica cuando tenían tanto exceso de pescado y que no podía esperar para ser procesado pues llamaban mediante sirena y que y lo curioso es que la gente la población de Isla Cristina conocía quién era de quién era el pito que estaba la sirena que estaba que estaba sonando y las activadoras pues raudas y veloces cuchillos en mano envueltos en un paño pues acudían a la llamada de la fábrica dicho o sea de paso sin contrato laboral pero algunos estos productos Isla Cristina también se comercializaban fuera del mercado nacional siendo Italia Alemania o Rusia destinos frecuentes bueno en internet se pueden encontrar en páginas de coleccionistas fotos de nuestra de conservas procedentes de Isla Cristina un estudioso un antropólogo estudioso de la pesca que es el autor de un gran diccionario de artes y utensilios de pesca Benignos Rodríguez Santa María estuvo en Isla Cristina y era un colaborador habitual de la revista Vida Marítima y escribió de Isla Cristina lo siguiente me parece tan bonito dijo como la pesca es muy abundante resulta este puerto uno de los más ricos de España porque no solo debe su origen a la pesca sino que cada vez prospera más cada vez se aumenta esta industria con nuevos barcos y nuevas fábricas y por lo tanto Isla Cristina se halla en un estado verdaderamente floreciente pero todo en la vida son etapas y nada permanece eternamente todo el esplendor toda la prosperidad y toda la industria pues no como nada perdura nada eterno nada perdura pues tras las décadas de esplendor de la gran productividad Isla Cristina muchos empresarios también conocieron el declive hasta el colapso final de muchas de las fábricas por una parte el Consorcio Nacional Almagravero dejó de calar Almagravas a partir del año 1971 porque por un descenso natural de la presencia del atún y definitivamente pues tuvo que disolverse en 1978 que es que llegaron a la a la quiebra por otra parte la fabricación de las conservas de los productos sardineros decayó muchísimo a principios de los años 80 por distintas razones sobre todo era una falta de mercado de una demanda de productos sardineros hay varias hipótesis que no he llegado a confirmarlas totalmente una pudiera ser que la defensa tenía hasta 1975 mucha tropa en el exterior desplegada en la zona del Sáhara y les enviaban muchísimas conservas de sardinas cuando estas circunstancias acabaron pues defensa dejó de comprar de adquirir sardinas el caso es que el mercado bajó descendió la demanda de conservas de sardinas y con ello pues el cierre de muchas fábricas que eran mercados habituales de la flota sardinera de Isla Cristina cerraron muchas fábricas de conservas en Argeciras y muchas en Canarias de este hecho fue el que el que propició que la flota sardinera de Isla Cristina que en estos años era la la flota de acero los barcos de hierro tuvieran que destinar sus capturas que las sardinas sí que abundaban en el calavero canario zahariano tenían que destinar sus capturas a sus productos iban a vender a las fábricas de harina a las fábricas de guano de las islas canarias porque es que las fábricas habituales habían cerrado de manera que este hecho la crisis del atún con el descenso de atunes el cierre de las conserveras y la baja demanda de conservas de sardinas supusieron un punto de inflexión que propició el interés de los industriales por otra especie también ceñera en este caladero como es la caballa del sur ya por fin apareció la caballa bueno antes de avanzar pues también señalar que antes de este punto de este punto de inflexión la fabricación de conservas de caballa y de mervas siempre se habían llevado a cabo en Isla Cristina pero de una forma más minoritaria quizás un poco como a la sombra del atún y de la y de la sardina como especie más emblemática de hecho en las fábricas del consorcio siempre se ha fabricaron conservas de caballas de las caballas que entraban en la armadraba y de las que cogían casualmente y claro no las iban a desaprovechar también las transformaban en conservas igualmente todas las fábricas de Isla Cristina durante todo el siglo XX elaboraron conservas de caballas y de melvas de la costa junto con las de atún y las de sardina pues se tratan también de especies muy abundantes en este caladero que se han capturado con diferentes técnicas así mismo la fábrica Mirabén en la que nos encontramos pues este dato aportado por las hijas por las dos hijas del propietario de don Juan me dijeron que desde la década de los años 20 hasta mediados de los 80 en esta fábrica se fabricaron conservas de caballas filetes de caballas y de en aceite de oliva y caballas al natural las cuales eran adquiridas en la lota o capturadas por el propio por el barco de la casa que se llamaba el Juanito bueno pues en 1973 se fundó UCISA por 27 empresarios en este contexto de la de la gran crisis del sector industrial con el objetivo de evitar las competencias y de proporcionarse un apoyo mutuo entre los entre los empresarios a unar esfuerzo y apoyos y en la actualidad pues pasada más de cuatro décadas desde su fundación UCISA cuenta con el legado de saberes de valor incalculable lo cual va unido a la más absoluta actualización a nivel de tecnologías y de conocimientos en la en la actualidad es la única la única empresa isleña que fabrica y exporta conservas de caballas del sur a gran a gran escala tratándose de la conservera de mayor envergadura andalucía y la principal de España en fabricación de conservas de caballas la cual pues es abastecida por la por la flota de caballas isleña la técnica de fabricación llevada a cabo por UCISA combina las formas tradicionales con las nuevas tecnologías con los sistemas más más novedosos más punteros de manera que la primera parte del proceso pues totalmente artesanal llevándose a cabo el descabezado el eviscerado el lavado como siempre se ha venido haciendo combinada con las nuevas con las más avanzadas tecnologías como el tratamiento autoclave con el que se logra una absoluta esterilización del producto mediante altísimas temperaturas sus productos siempre han destacado por su calidad y por su excelencia y visualizamos la los productos de UCISA con sus dos marcas tejero y el decano que fue la marca de la casa cabot y llegando ya al final concluimos con algunas ideas principales y es que Isla Cristina pues siempre ha sido un referente como pueblo pesquero como pueblo industrial emprendedor y sabio conocedor del esplendor de años de tiempos pasados que ha generado en poco de más de dos siglos y medio pues una historia fascinante y un patrimonio cultural rico siempre ligado a la economía de mar y a su condición marítima en la actualidad como herencia de toda esta tradición UCISA es la empresa líder en el mercado de conservas de caballas de las cuales el 45% son de caballas el 25% de atún el 20% de melva y el 10% entre sardinas y boquerón que la flota artesanal isleña dedicada exclusivamente a la pesquería a la captura de la caballa del sur en su temporada en el Golfo de Cádiz es quien abastece a esta gran factoría de modo que se puede afirmar que la contribución de la flota de la caballa al mantenimiento y a la continuidad de la tradición conservera que forma parte de la identidad de Isla Cristina es muy importante tanto en lo económico como en lo cultural y como en lo patrimonial que la caballa del sur y la melva cuentan con una indicación geográfica protegida el IGP aprobada en año 2013 por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y también cuenta con un consejo regulador de esta denominación específica y por todos los expuestos remarcamos que podemos estar muy orgullosos de quienes fuimos de quienes somos y de quienes seremos sin duda personas de mar y de industria que sabemos sacar lo mejor de cada momento histórico sobreponernos a las crisis saliendo fortalecidos de ellas y mirando hacia el futuro con ilusión y con valentía bueno me han quedado fotos hablando hablando bueno creo que la exposición ha sido magnífica estamos casi sin respirar y quizás voy a enlazar como termine información ha rescatado tenemos un equipo maravilloso dentro de Asproca Azul evidentemente nuestra amiga y colaboradora Aurora ya había hecho una exposición magnífica y se ha quedado al final del todo como podéis observar con los barcos nuestros de nuestra asociación que son los que realmente propician estos actos que debería estar no quiero ahondar mucho pero debería estar aquí hablando historiadores y gente potenciando de que Isla Cristina debería saber todo lo que está pasando y quizás vamos a puntualizar que la siguiente exposición que va a hacer nuestro amigo va a ir sobre la nutrición sobre la caballa como algo especial fuera pero mañana vamos a tener dos ponencias una será la fusión entre la cultura y la caballa que va a delitarnos nuestra colaboradora coordinadora portavoz es todo María Carrillo y yo seguiré haciendo una exposición la segunda sobre los distintos tipos de arte que hay en Isla Cristina y algo que nos va a preocupar es que si esto pasó en el pasado puede ocurrir en el futuro pues posible porque ¿qué está ocurriendo? que Europa que mañana vamos a matizar en eso Europa está muy motivada con estos artes que tenemos porque son artes selectivos porque son artes que cuidan el medio ambiente artes que son muy respetuosos con todos los sistemas pero están haciendo oídos sordos a lo que le estamos diciendo y el hecho de que han traído polígonos nuevos ya mañana lo vamos a explicar en más detalle pero sí nos vamos a centrar en la siguiente ponencia que nos ha parecido un pilar imprescindible en todo lo que estamos haciendo en esta función y nuestro colaborador Raúl va a traer algo diferente algo que nos va a llenar un poco todos los sentidos y va a ser algo con nuestra va a subir arriba con nuestra forma de ver la caballa que será muy diferente a lo que lo estamos viendo Aurora gracias por la exposición ha sido magnífica aplausos 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 para la exposición Gracias.